¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más, yo soy Alex El Chumi, oigan y sin tanto bla bla bla, miren qué joyita tengo aquí a mis espaldas, qué bonito GTI está para ustedes amantes de Volkswagen, acompáñenme a ver este video, comenzamos. Amigos, pues bueno, como ya vieron ustedes la miniatura, el título de esta, miren qué joyita me encontré para ustedes amantes de Volkswagen, no me lo van a negar, van a ver toda la cantidad de detalles que tiene este bonito GTI, miren su lift que enterito está en la parte de abajo, sus faritos Gela originales, los de niebla, todos sus micas son originales, este venía con la luz de alta, precisamente en el mismo faro, luz baja, luz alta, esta trae la bombilla en color amarillo, muy de su época, que gusta muchísimo, los rines BBS, son este 17, qué bonitos están, ahí lo están observando ustedes, las llantas están prácticamente nuevas, miren toda su parte de abajo. Amigos, les comento que, bueno, este ya tiene un ligero baño de pintura, pero está muy bien realizado, simplemente se realizó porque la pintura ya estaba quemada por el tiempo, por los años se realizó a puerta cerrada, todo esto es original, miren sus detalles, ahí los están observando, sus tapetitos, miren las bisagras, qué bien están, la vestidura, totalmente original de su época, su bastoncito, porque aún estando aquí en el tianguis, estos vehículos, pues son muy cotizados, miren la telita, la pantalla aquí de las bocinas, el que cubre la bocina, este ya contaba con bolsas de aire, también cuenta con un equipo de audio, miren el pomo de la palanca, este sí es accesorio, pero está muy bonito, viene manual los vidrios, le cambiaron los cinturones a este color rojo para darle un toque, pues bonito, ahí está el quemacoco, toda su parte, su cielo muy sanito, eso es importante, todos los empaques, ahí está, estamos observando, qué bonito detalle, súper suavecita a la hora de cerrar, miren nada más, muy enterita, cristales originales todavía, vean nuevamente el estado de las llantas, sus rines, ahí su colilla de escape doble, está muy bonito, su calavera, muy bien pulida, el GTI, esa parte, ahí lo están observando, qué bonito está, pues díganme ustedes, quieren ver la parte de abajo, pues ya que la tienen levantada, ahí al fondo la alcanzan a ver, ustedes podrán llamar y preguntar todo lo que quieran al respecto, ahorita les voy a pasar la descripción, vamos a ver también la parte del motor, aquí la tienen, miren nada más, dice que, bueno viene manual, impecable trato, rines originales BBS, 129 900, ahí está el teléfono, 3322-6492-09, ustedes llamen y pregunten todo lo que quieran saber adicional, ahí escucharon el de la tuba, también si se les antoja, pues cómo no, bien buena la tuba, tuba manda saludos a la banda, saludos amigos, vengase aquí al Tiangui, que obvio, ya oyeron ustedes, vamos a ver la parte del motor amigos de esta, y la parte de atrás del sonido, pues bien amigos, ya abrimos aquí la parte del motor, y bueno, ya ustedes conocen más de Volkswagen que yo, y se van a encontrar, bueno, con este motor 2.0 litros, que trae filtro de aire de alto flujo, ya saben que estos son de una mecánica muy básica, muy sencilla, y bueno, son muy guerreros aguantadores, checa el cofre, ahí está a detalle, todo lo que estás observando, ahí tienen, pues ustedes llamen, pregunten todo lo que quieran saber, yo les recuerdo que siempre les hago la recomendación, vehículos que sean de correa, a la hora de comprar, siempre cámbienla, y cambio de aceite, revisión de frenos, y suspensión, para que ustedes anden súper a gusto y seguros amigos, miren amigos, ya está abierta aquí la parte, ya ven que ustedes mencionaban ahí la barra estabilizadora, esta es la barra precisamente para la parte trasera, va sujeta de la parte de la base de los amortiguadores, hacia la otra, aquí tenemos el bafle o para los subwoofers, son unos subwoofers explot, de 10 pulgadas, ahí lo están observando ustedes, lo cual suena bastante bien, también trae su capacitor, aquí en la parte de atrás, no se alcanza a ver, su capacitor de voltaje, para que, bueno, controle un poquito el consumo de la corriente, ahí la tienen ustedes, opinen, comenten, ya saben que está ubicada en el tianguis del Tapatío, la ciudad de Guadalajara, amigos ya vieron ustedes este bonito GTI, pues ahí tienen ya el dato, la referencia para que ustedes llamen y pregunten todo lo que quieran saber al respecto, yo me despido, no olviden suscribirse, dejen sus comentarios, y nos vemos en un próximo video, hasta luego.